¡Oh, Juárez! ¡Nos hombres le escriben la historia! ¡Costusa y solemne como eco de Dios! ¡Con lina de oro lo canta la gloria! ¡Nosotras con lindos de dientes de amor! ¡Con puna tuviste la bruta montaña! ¡Y a los seres cubieres bronco huracán! ¡Y ahora es más noble tu vil de cabaña! ¡Qué rico y bastoso palacio real! ¡Oscuro, prevello dejaste la historia! ¡Cabazos, un hombre con rayos de sol! ¡Las vallas de leves, el lujo es tu gloria! ¡Los tiempos de castos de lucha perón! ¡Los discidez de la patria que mía! ¡Los tiempos de muerte miraban lo fiel! ¡La ola de sangre los campos tenían! ¡Lentando sereno luchabas con fe! ¡Por eso tu nombre resuena en la historia! ¡Lant y solemne como eco de Dios! ¡Con lina de oro lo canta la gloria! ¡Los discidez de la patria que mía! ¡Los discidez de la patria que mía! Gracias.